Pues nada chicos, que nos toca ver ecuaciones de la recta. Bueno, vamos a empezar con la ecuación de la recta en su forma punto pendiente y es de la forma y igual a mx más b, donde m representa la pendiente. La pendiente la podemos pensar como cuánto cambia y, cuánto cambian las y cuando nos movemos 1 en x y el dibujito sería este, avanzamos 1 en las x y m es lo que subimos o bajamos, cuánto nos movemos en las y. Entonces, si m es positiva, pues la recta va de subida, como es este caso. Si m es igual a 0, tendríamos una recta horizontal y si m es negativa, quiere decir que cuando yo avance 1, voy a bajar, ¿sí? Entonces, tendríamos que la recta iría de bajada. Muy bien, ¿cómo calcular la m? Pues porque a veces no podemos adivinar de la gráfica cuál es la m. Entonces, si tenemos dos puntos, yo puedo calcular su pendiente con esta fórmula. ¿Sí? Entonces es el cambio en y sobre el cambio en las x. Entonces, aquí tendría el cambio en las y y lo divido sobre el cambio en las x. El cambio lo puedo ver como, el cambio en x sería x1 menos x2. Y el cambio en y sería y1 menos y2, donde x1 y 1 son las coordenadas de un primer punto y x2 y 2 son las coordenadas de un segundo punto. Muy bien, la b. La b es la ordenada al origen. Eso quiere decir que es la altura en la que la recta cruza el eje de las yes. Aquí está en este caso. ¿Sí? Y bueno. Entonces, cuando yo tengo una imagen, yo inmediatamente puedo saber cuál es su ve. Nada más tengo que ver dónde cruza la pendiente. Pues a veces hay que calcularla. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, aquí tengo una recta y me dan un punto por el que pasa. Entonces, aquí yo puedo ver que cuando avanzo 1, o sea, del menos 1 al 0, estoy avanzando en las x, lo que hice fue bajar 2 enlaches. Entonces, tengo aquí que m es igual a menos 2. Si quisieran utilizar la fórmula, pues tendrían, podrían utilizar este punto, el 0, 0, y aplicar esta fórmula. Pero bueno, aquí no hace falta porque es claro que estoy avanzando 1 en las x y estoy bajando 2 en las yes. ¿Sí? ¿Y dónde está cruzando la recta del eje y? Pues en el 0. Entonces, b va a valer ¿cuánto? 0. Entonces, la ecuación de la recta sería de la forma y igual a m, pero m es menos 2, mx más b. ¿Cuánto vale b? 0. Entonces, sería de la forma y igual a menos 2x. Y listo. Ahora vamos con la ecuación de la recta dados dos puntos en ella. Entonces, tenemos que si la recta pasa por los dos puntos p1 y p2 con coordenadas x1, y1 y x2, y2 respectivamente. Podemos utilizar la ecuación y aquí la tenemos. Es y menos y1 igual a x2 menos x1, perdón, y2 menos y1 entre x2 menos x1. Notemos que esta sería la pendiente, ¿cierto? Y eso va multiplicado por x menos x1. Recordemos, la ecuación de la recta necesita tener su variable x y su variable y. Aquí están la variable x y la variable y, ¿sí? Y x1, bueno, las x y y con subíndice son las de los puntos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Aquí está. Y, bueno, aquí nada más tengo un punto, pero no entro en conflicto, porque yo sé qué está pasando por el origen y yo conozco las coordenadas del origen. Las coordenadas del origen son 0,0. Ahora tengo que decir cuál punto quiero que sea el punto 1 y cuál quiero que sea el punto 2. A mí en lo particular se me antoja para que el centro sea el punto 1 y este otro punto sea el punto 2. Y entonces voy a ver, voy a aplicar esta ecuación. Entonces, nada más para tener claro, ¿quién es y1? Y1 es la coordenada y del punto 1, o sea, 0. ¿Quién es y2? La coordenada y del punto 2, o sea, 2. ¿Quién es x1? X1 es la coordenada x del punto 1, 0. ¿Quién es x2? La coordenada x del punto 2, o sea, menos 1. Y, bueno, ahora sí ya tengo todo lo que necesito para aplicar esta ecuación. Bueno, para sustituir en la ecuación. Entonces tengo y menos y1, o sea, menos 0, es igual a y2 menos y1. Y2 es 2, menos y1, 0, entre x2 menos x1, x2 es menos 1, menos x1, 0. Y esto va multiplicado por x menos x1, x1 vale 0. ¿Están escuchando a Winnie Ladrar? Es una loquilla, ¿verdad? Muy bien, y bueno, vamos a simplificar esta ecuación. Entonces es y igual a 2 entre menos 1, o sea, menos 2, que multiplica a x menos 0, o sea, x. Y sí, sí tenemos la misma ecuación que en el caso pasado, porque fíjense que es la misma recta. Listo. Bueno, en la imagen nos preguntemos, este, ¿qué pasa si yo cambio los puntos de orden? Y entonces que este fuera p2 y este fuera p1. Pues no pasa nada, y vamos a ver. Entonces tendría que x1 es la coordenada x del punto 1, o sea, menos 1. x2 es la coordenada x del punto 2, o sea, 0. y1 es la coordenada y del punto 1, en este caso 2, y y2 sería la coordenada y del punto 2, en este caso 0. Y sustituyo mi ecuación. Entonces tengo y menos y1, o sea, menos 2, igual a, voy a tener y2, 0, menos y1, 2, sobre x2, 0, menos x1, menos 1. Y esto va multiplicado por x, menos x1, o sea, menos, menos 1. Y bueno, hago las cuentas y simplifico. Entonces tengo y menos 2, es igual a, arriba me quedan menos 2, y abajo me queda 0, menos, menos 1, menos con menos me da más. Entonces me queda 1, que multiplica x, menos, menos 1, o sea, más 1, ¿sí? ¿Lo puedo simplificar todavía? Sí. Sería y menos 2, igual a, menos 2, que multiplica x, más 1. Y listo. Este, noten que si seguimos haciendo cuentas, vamos a llegar a la ecuación que teníamos antes, o sea, y igual a 2x. Pero, en este caso, si les piden la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, pues lo podemos dejar así, ¿ok? Ahora sigue, ecuación de la recta en su forma segmentaria, o bien, canónica, y se ve de esta manera. X entre A más Y entre B igual a 1. Les voy a decir quién es A y quién es B. A es la abscisa al origen, ¿qué quiere decir? O sea, donde la recta corta el eje de las X, ¿sí? Entonces, por eso aquí tengo que es el punto A, 0. Y B es la ordenada al origen, igual que en la forma pendiente punto, ¿sí? B es donde corta la recta del eje de las X, ¿sí? Entonces, notemos que para poder utilizar esta fórmula, pues necesitamos que, necesitamos poder dividir entre A y B. O sea, que ninguna de las 12 es 0. ¿Qué quiere decir? Que nuestra recta no puede pasar por el origen, ¿ok? Para poder yo utilizar esta forma de la ecuación de la recta, necesito que mi recta no pase por el origen. ¿Por qué? Pues porque no puedo andar por la A dividiendo entre 0, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, está el ejemplo que hemos tenido antes. Entonces, ¿esta recta la puedo poner en esta forma? Pues no, porque A vale 0 y B vale también 0. No puedo dividir entre 0, entonces está. No puedo. Pero pues estaría suave ver un ejemplo en el que sí pueda, ¿verdad? Entonces, lo que hice es esta recta, la moví un poquito, ¿sí? Entonces, la subí, ¿verdad? Esta era con la que he anunciado, pero ahora la subí. Para esta recta, ¿cuál sería su ecuación segmentaria o canónica? Entonces, ¿quién es B? B es donde cruzan, donde la recta cruza el eje de las Y, o sea, en el 4. B es igual a 4. Y A, ¿quién sería A? Donde la recta cruza el eje de las X. Aquí dice que es punto 2,0, o sea, es 2. La ecuación canónica sería de la forma X entre 2 más Y entre 4. Igual a 1. Y listo. ¿Sí? Está bonito este caso, ¿verdad? A mí me encanta porque es súper visual. O sea, aquí uno puede nada más ver la imagen, inmediatamente sabe quién es A y quién es B. ¿Sí? Ahora vamos con la ecuación de la recta en su forma general. Entonces, su forma general es de la forma AX más BY más C igual a 0. Y notemos que aquí está como en su forma polinómica, por decirlo de alguna manera. Es que notemos que cualquier ecuación lineal, o sea, con los exponentes de las variables 1, o bien, sin escribir el exponente, cualquier ecuación de esta forma nos da una recta. Así estemos en el espacio, en R4, si nuestros exponentes son unos, tenemos rectas, ¿vale? Entonces, por eso es la forma general. Y bueno, ¿tiene alguna interpretación geométrica de esta forma? Pues la respuesta es que sí. Y es que si agarramos a los coeficientes de A, perdón, los coeficientes de X y de Y, o sea, A y a B, resulta que cuando yo pongo este vector, el vector A, B, resulta ser perpendicular a mi recta, ¿sí? Entonces, aquí tengo que el vector A, B es perpendicular a la recta. Entonces, a ver, aquí tenemos un ejemplo. Y bueno, ya sabíamos que la ecuación de esta recta es Y igual a menos 2X. Si lo ponemos en su forma general, ¿cuál sería? Pues lo que tengo que hacer es igualar a 0. Entonces, tendría que... vamos a pasar esto sumando. Entonces, tendría 2X más Y igual a 0. ¿Quién sería mi vector? Bueno, ¿quién es A? A es igual a 2 y B es igual a 1, ¿sí? Porque es lo que está multiplicando la Y, es 1, no. Entonces, tendría el vector 2,1. Entonces, sería 2 y subir nada más 1. Y sí, tendría un vector perpendicular a mi recta, ¿sí? Y bueno, aquí está la ecuación en su forma general. Bonito, ¿verdad? Bueno, ya estamos en la forma paramétrica. La ecuación de la recta en su forma paramétrica. Y lo que tenemos es que X, Y es igual a T por un vector B más un punto donde pasa la recta. ¿Ok? Entonces, si lo quiero ver como vectorcitos, también lo puedo escribir de esta manera. Es el vector con las variables XY más T. ¿T quién es? T es un número real. Bueno, de hecho, T agarra todos los valores reales. Entonces, aquí tengo mi vector B. Entonces, aquí está la coordenada X en B, la coordenada Y en B más X0, Y0. Y bueno, estas serían las coordenadas de mi punto P, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, P es mi vector director, ¿sí? O sea, es mi vector que me dice en qué dirección voy a andar. Aquí está B, ¿sí? Y P es un punto por donde pasa mi recta. Entonces, cuando yo multiplico a mi vector B por los escalares, si los escalares son mayores que 1, lo estoy extendiendo, ¿sí? Si mis escalares están entre 0 y 1, pues estoy agarrando los cachitos que están entre mi vector y el 0, ¿sí? Y si lo hago negativo, ¿qué estoy haciendo? Pues ahora estoy obteniendo el otro lado de la recta, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasa cuando yo multiplico a mi vector B. Por el parámetro T, ¿sí? Ahora, ¿por qué le tengo que sumar el punto? ¿Por qué tengo que sumar las coordenadas X0 y Y0? Bueno, pues es que no todas las rectas pasan por el origen. Entonces, cuando yo abarro mi vector y le sumo un punto, lo que estoy haciendo es trasladarlo, ¿sí? Entonces, ahora estoy creando una línea que pase por el punto P. Algo que me gusta mucho de... bueno, me gusta mucho, ya la vez no, de esta representación, es que una misma recta puede tener una infinidad de ecuaciones paramétricas. ¿Por qué? Pues mi vector dirección, así como es B, pues podría ser cualquier múltiplo de B, ¿sí? O sea, podría ser un B que vaya en la misma dirección pero sea más largo, que sea más chiquito, que vaya para el otro lado. Entonces, cualquier vector dirección que sea un múltiplo de B me funciona. Y también, a su vez, cualquier punto en la recta me funciona. Entonces, la ecuación paramétrica la puedo expresar de muchas, 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 muchas maneras. Y eso, bueno, pues puede gustarles o disgustarles, depende de cómo se sientan hoy. Sí, listo, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, aquí tenemos esta recta, la recta de los mismos ejemplos anteriores. Y nuestro... aquí esta es la más fácil de deducir, yo creo. Aquí tenemos que pasar por el punto menos 1,2. Entonces, ¿quién sería mi vector dirección? Pues sería B igual a menos 1,2, ¿sí? Entonces, si yo quiero poner mi ecuación en su forma paramétrica, pues sería X, Y es igual a T, que pasa por menos 1,2. ¿Hace falta que le sume algún punto en la recta? Pues podría, por ejemplo, sumarle el origen, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues le estaría sumando 0,0 y, bueno, eso vendría a ser sumarle nada. Sí, entonces no hace falta que lo escriba. Y, bueno, a mí me parece que esta es la forma más fácil de expresar la recta, pero, bueno, eso es totalmente cuestión de gustos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan?